Si defino a mi mamá en una palabra, eso podría ser flexibilidad. Me encantaría ser así, flexible como ella. La palabra que define a mi mamá es servicio, ya que a través de servicio ella nos entrega su amor a mí y a mis hermanas. Definiría a mi mamá con la palabra paciencia. Esa palabra le calza perfecto a ella. Mi mamá es genial. Si tuviera que definir a mi mamá en una sola palabra, creo que sería excelencia. Porque ella hace todo con excelencia, hasta lo más mínimo. Vuelve la vida a cada rincón de este hogar. Con ella todo es entretenido e interesante. Estar juntas después del almuerzo, tomarnos un tecito, una cosita dulce y tejer. Eso, mami, te echo de menos. Lo que más extraño de mi mamá en este tiempo es que nos reunamos con ella y con mi papá y con mi hermano. Y que echemos la talla y que nos contemos cosas, que nos reunamos todos juntos. Eso es lo que más echo de menos. Y lo que más extraño es que los días domingos después de la reunión, yo me iba y le llevaba un cuje en un pay de limón y tomábamos tecito después de almuerzo y conversábamos y nos reíamos mucho. Así que extraño mucho eso, su compañía. Y lo que más extraño es poder ir a verla, tener largas conversaciones y preparar cositas ricas. Es regalonear, tomar harto pesito y hacer cosas que quizás por los tiempos de cada una no podíamos, como simplemente tomar desayuno juntas. Y para mí ha sido realmente un privilegio. Me gusta estar con ella y vivir. Hacer manualidades y estar con ella. Me gusta ver películas con mi mamá. Que yo juegue con ella las cosquillas. Que juegue con mi princesa y que es mi mejor mamá y le mandamos muchos besitos. Que juegue conmigo las muñecas. Que juegue con ella. Me ama mucho y luego de corazón me da tarjeta para mí de mí. Ya. Me acostumbrate a pinturas. Las pinturas. Aterra. Ya. Me acostumbrate con la mami porque estoy con un cubito y la mami me calienta. Y ahí, ahí, me quedo pocos días con ella. A mí lo que más me gusta hacer con la mamá es cuando mi papá se va a trabajar y yo me voy a la pieza a regalonear con mi mamá. O hacernos cosquillas. Cocinar. Hacerle abrazos. Cosquillas. Jugar con mi mamá. La amo mucho y la quiero mucho. Feliz día y que es la mejor mamá del mundo. Y me gustaría decirle feliz día mamá. Feliz día mamá. Tú eres la mejor mamá del mundo. Un corazón. Que la amo. 40.000. Mamá eres la más linda del mundo. Siempre. Te quiero, mamá. Te amo. No es que tú eres el jefe. Yo. Yo tengo mil. Que la quiero mucho y cualquier cosa que le pase, yo estaría a su lado. Que la amo mucho. Te quiero 100.000 dólares mamá. Mua.